Para la sesión de la OEA se espera que se anuncie un plazo de tres meses de reflexión para el gobierno de Nicaragua sin que se aplique aún la Carta Democrática del país. Willy Narváez conversó con expertos diplomáticos y estas son sus declaraciones desde Control de Estudio. Willy, muy buenas tardes. Adelante con tu reporte. Te escuchamos. Muy buenas tardes, Maribel Montenegro. Muy buenas tardes a nuestros amigos que nos sintonizan a esta hora. Y así es, efectivamente, pues, esta asamblea que se estará realizando en Medellín, Colombia, está prevista que sean los días 26, 27 y 28, y donde el tema de Nicaragua, de la crisis de Nicaragua, va a estar presente en agenda. Para esto, pues, ayer trascendió que el grupo de trabajo estaba proponiendo una comisión de tres meses. Esto es como una antesala todavía para no llevar en agenda la aplicación de la Carta Democrática. Y expertos lo ven como una oportunidad para el gobierno de Nicaragua para que cumpla con los acuerdos y las exigencias de la población nicaragüense. Hablamos esta mañana con el analista político Eliseo Núñez, quien dice que Ortega no tiene nada más que los plazos pueden ser un mes, un año, y en realidad lo que a él le interesa es estar permanentemente en el poder. Vamos a dejarle parte de las declaraciones. ¿Qué nos daba? Intermedio, diría yo, en el tema de llegar a la aplicación de la Carta Democrática. ¿Por qué han considerado no aplicarla inmediatamente? Porque quieren dar un espacio que permita que Ortega entre en un proceso en el cual adelante elecciones, se hagan las reformas necesarias y no quitarle a la OEA la herramienta de la observación, la herramienta de los garantes y testigos que están acá, y la herramienta también de técnicos en el proceso electoral que han venido trabajando. Escuchábamos declaraciones del analista político Eliseo Núñez, refiriéndose sobre la situación de Nicaragua, el panorama que está previsto de lo que podría acontecer en la Asamblea a realizarse en Medellín, Colombia. También hablamos con el ex embajador de Nicaragua, Edgar Parrales, quien decía que este es un momento clave para el gobierno de Nicaragua y que debe ser un tanto sensato para dar muestras de que tiene voluntad de superar la crisis política de nuestro país y evitar situaciones tan complejas como la aplicación de la Carta Democrática. Considerar el caso de Nicaragua en el punto número 26 de la agenda. Respecto a ese punto, la delegación de Canadá ante la OEA, ante el Consejo Permanente, en nombre de siete delegaciones, presentó un proyecto, un proyecto de resolución que obviamente tiene que ser objeto de discusión, ¿verdad?, porque es solo un proyecto. Además que, como te explico, sobre el caso de Nicaragua, que además pudieran presentarse otros proyectos, o sea, nada impide de que puedan presentarse otros, inclusive Nicaragua, conociendo este proyecto, pueda presentar un antiproyecto, ¿verdad?, que obviamente no creo que vaya a tener ningún triunfo, ningún, digamos, resultado positivo para Nicaragua. Pero sí, a este proyecto, una vez que sea presentado, se le puede, si habrá discusión, puede haber, digamos, propuestas de modificación, algunos puntos, propuestas de adición de algunos otros puntos, o propuestas de supresión, ¿verdad? Ya una vez que se discuta entre todos los miembros de la Asamblea, se llega, digamos, a la configuración de un texto definitivo, y se aprueba. Generalmente, en estas... Declaraciones que escuchábamos del ex embajador de Nicaragua, Edgar Parrales, sobre la Asamblea a realizarse a partir de mañana en Medellín, Colombia, y donde estarán participando distintas delegaciones de países, y también parte de la sociedad civil nicaragüense, que estarán exponiendo la situación de Nicaragua en eventos alternos a la reunión de los cancilleres. Es todo lo que tengo que informarles por el momento. Regreso con vos, Daniel Obando, que nos tenés más información. Regreso con vos, Daniel Obando, que nos tenés más información.